A ver señores, miren como esta el freeway, esta vacio, esta vacio, no hay nada aquí, antes siempre estaba lleno acá porque esta de construcción, esta arreglando los puentes y anchando la calle, si esta trabajando, si esta trabajando, si esta trabajando, pero de todos nos sacan el frigo y no hay nada, más para que vean, nos están poniendo acá la cosa, a ver como nos va, ese frío, un frío que no se quita, el frío que no se quita, esta de la chingada, esta madre, supuestamente dice pues que, donde no va a ser frío, si no, no, que vamos a hacer, no sabemos, que vamos a hacer, ya todo ya esta cerrado, ya las tiendas, y nada más para que vean el freeway como esta vacio, voy a, a su madre, miren, voy a 80,